Antes de comenzar con el video déjenme presentarles a OneXBet, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado de los deportes? OneXBet es una plataforma de apuestas deportivas donde puedes repartir a tu equipo favorito en todos los deportes que te interesen. Registrarte es tan sencillo, solo sigue el enlace que te he dejado en la descripción, completa los campos y verifica tu cuenta a través de tu teléfono o correo electrónico. Pero recuerda, apostar debe ser una decisión responsable, así que asegúrate de ser mayor de edad y de estar consciente de tus decisiones. Y aquí viene lo más emocionante, si decidiste aventurarte, usa el código de resumen y OneXBet te usé que era un increíble bono de bienvenida, más del 130% en tu primer depósito. Así que si te encanta la emoción de las apuestas y estás dispuesto a darle un poco de sabor a tu juego, OneXBet definitivamente es tu mejor opción. Dale una oportunidad, pero recuerda, lo más importante es hacerlo siempre con responsabilidad. Continuando la historia. Mientras Sigren está rojo como un tomate y su corazón sigue latiendo fuerte. Sigren la toma y la acerca más a él. La llama por su nombre y acerca su rostro al de ella. Nota que es muy hermosa y luego se besan. Mientras lo hacen, alguien comienza a golpear la puerta como el afbiá. Es un enfadado papá Abel gritando que sabe que Sigren está ahí. Le dice a Sigren que salga en este momento y que contará hasta cinco mientras la pareja grita y se cuenta de que Abel está afuera. Comienza a contar mientras Fiona se pregunta por qué Abel siempre tiene que actuar como un guardián en momentos como estos. Fiona presiona los labios de Sigren diciendo que, ya que ha llegado a esto, lo harán en otro momento. Sigren se rasca la cabeza y dice está bien y Fiona responde bien. Se dice a sí misma que le dará una oportunidad a esta relación de noviazgo mientras Abel dice que ha terminado de contar y continúa golpeando la puerta. Fiona grita diciendo que va a romper la puerta. Más tarde, en una finca elegante, un hombre comienza a avanzar. Se pregunta si este es el palacio del príncipe de los rumores, ya que aprendemos que se trata de Caín Eres, el hijo mayor del marqués Eres. Nota que su padre le ordenó que regresara a su puesto después de recuperarse y que vigilara al segundo príncipe. Eres grita diciendo que trabaja en la casa de la primera princesa, a lo que su padre dijo que lo transfirió mientras estaba enfermo. Le dice a su hijo que vigile a Sigren y que informe cualquier cosa sospechosa, ya que esta es una tarea importante para la familia. Caín nota que no quiere causar problemas, pero esta guerra política necesita terminar con la generación de su padre. Nota que esto será tedioso cuando alguien dice o no. Se voltea horrorizado al ver lo que tiene delante. Se pregunta qué diablo sucedió cuando todos los guardias yacen como cadáveres en el suelo. Uno de los guardias, que está agotado, saluda a Caín. Caín le pregunta qué le pasó a todos y el guardia dice que el entrenamiento fue demasiado duro. Caín pregunta por qué los caballeros se quejan del entrenamiento, a lo que el caballero dice que es porque Caín no estaba aquí. Caín pregunta qué pudo haber cambiado y Sigren pregunta qué está haciendo todo el mundo en el suelo. Sigren luego se confunde con quien está frente a él y pregunta quién es Caín. Caín parpadea y se arrodilla pidiendo perdón, diciendo que es Caín eres y es un honor conocer a su alteza. Le dice a Sigren que, como su noble majestad le ordenó, está aquí para proteger a Sigren a partir de hoy. Dice que puede ser insuficiente, pero hará lo mejor que pueda. Sigren se pregunta qué le pasa a este tipo, ya que parece estar exagerando. Nota que nadie lo ha saludado de una manera tan formal antes, mientras que Caín se pregunta por qué Sigren no dice nada. En el palacio del príncipe heredero, las cosas se están destruyendo. El príncipe heredero pequeño grita el nombre de Sigren enojado mientras voltea una mesa. La criada se esconde de miedo mientras el príncipe vaca nota que su vida era perfecta antes. Era el único hijo y nadie se atrevía a oponérsele, pero desde entonces Sigren se ha convertido en príncipe imperial. Bebe vino, diciendo que habría dejado a Sigren en paz si Sigren hubiera vivido tranquilamente, pero Sigren ha estado yendo a eventos sociales e incluso se atrevió a agarrarle el cuello. Todo esto se debió a que habló con una chica. Dice que lo pondrá en la guillotina cuando se convierta en emperador, pero que ese día aún está lejos. Se pregunta cómo puede hacer miserable la vida de Sigren antes de que su cerebro liso finalmente funcione por una vez. Nota que lo tiene, ya que esa chica llamada Fiona Helen parece ser la única cosa que hace que Sigren se emocione. Recuerda lo que pasó y cuánto le gustaba a Sigren. Sonríe, diciendo que debería provocar un poco a Sigren. Luego decide que como no puede hacerlo el mismo, hará que alguien más haga el trabajo sucio y llama a su ayudante. Unos días después, en la finca de Allen, Fiona le dice a Sigren que cree que debería dejar de ir a lugares con el duque, ya que provoca peleas a donde quiera que va. Recuerda cuando Abel llamó Chiquero a una mansión y dijo que no se daba cuenta de que la gente vivía en ella. Le dice a Sigren que Abel puede ser muy sarcástico. Sigren defiende a su maestro un poco diciendo que sin Abel no habrían podido defender a Allen. Ella le dice que ese no es el punto, mientras nota que está siendo dulce al jugar al abogado del diablo y lo admira internamente. Sigren se gira y le toma la mano, colocándola más en su rostro antes de besarla. Sigren le dice que no se sorprenda, ya que ahora que ella es su novia, disfrutará de cada muestra de afecto que ella le dé. Suena un poco inapropiado. Ella se pone nerviosa y comienza a decir, cuando te dije que antes de que se ven interrumpidos por Cain. Sigren nota que este tipo tiene un don para encontrarlo y Fiona pregunta quién es. Sigren le dice que le habló de él antes y que es Cain, el guardaespaldas que Erais asignó a su lugar. Cain dice que ha estado buscando por todas partes a Sigren. Cain le ruega a Sigren que deje de huir cuando lo asignan como guardia personal antes de que finalmente se dé cuenta de que Fiona está presente. Se disculpa, diciendo que no se dio cuenta de que Sigren tenía compañía. Sigren le dice a Cain que se vaya, ya que no necesita protección, pero Cain le pregunta por qué no necesita protección cuando es específicamente el turno de Cain. Sigren luego le dice a Fiona que deberían irse cuando ella grita su alteza. Fiona se vuelve hacia Cain, notando que los dos chicos podrían haberse llevado muy bien si no fuera por sus casas. Fiona ríe, notando como los dos chicos son como Romeo y Julieta y no pueden ser amigos debido a sus casas. Sigren pregunta qué le pasa a Fiona cuando una criada la llama. La criada dice que el duque la está buscando, lo que la sorprende. Se para frente a Abel en una mesa y le pregunta, ¿qué? Luego le pregunta si se va a ir de regreso a Allen, a lo que él le dice que sí. Ella le pregunta si sucedió algo allí. Abel le dice que Jaren está luchando por manejar las cosas por sí solo. Fiona reflexiona y dice, es natural que le resulte difícil debido a la cantidad de trabajo que le encomiendas. Él le dice, de todos modos, ha pasado mucho tiempo desde que Elon partió. Tendré que regresar pronto. Mientras piensa, le dice, pero en el momento en que regrese a Elon, habrá alguien o dos que nos apuntarán a Sigren y a mí. No puedo permitir que Sigren se convierta en el próximo emperador nunca. La aparición de monstruos y sus ataques se han vuelto más intensos debido a la oscuridad en estos días. Por lo tanto, necesito elegir a la persona adecuada para ser el emperador. Si ese príncipe tonto se convierte en emperador, parece que no tomará las medidas adecuadas para proteger el ducado. En ese momento, el ducado de Elon podría soportar las consecuencias y caer ante la familia imperial. También habrá una amenaza del sur. No tengo intención de ser derrotado yo y mi ducado por ese tonto. Se enoja y le dice seriamente a Fiona, realmente debería haber traído a Sigren con nosotros. Fiona le pregunta, ¿qué? Él responde, es decir, no sé si las cosas estarán bien aquí sin ti, duquesa. También estoy preocupado, especialmente entre tú y Sigren. Fiona se enfada y le dice, espera, ¿todo esto te preocupa? Él responde, por supuesto, eso es lo que me preocupa. Fiona suspira y Abel reflexiona, diciendo, dos adultos que se citan, ¿y si soltara mi mano para que continuara con él el resto de su vida? De repente, agarra su mejilla y le dice, no sabía que tenía tantas preocupaciones contigo, Fiona. Él le dice, de todos modos, no hagas cosas inútiles sin mí, incluso si no estoy contigo. Estoy observándolos. Fiona le responde, esto no es asunto tuyo. Déjame, porque esto es realmente doloroso. Vamos a Fiona en la carreta y dice, ¿no se supone que este es un atajo? ¿Por qué nos llevó tanto tiempo? De repente, el caballero le dice, es bueno que estés con nosotros, señorita Fiona, para ayudarnos, pero si te lastimas, aunque sea un rasguño pequeño, el duque Abel seguramente nos matará. Otro caballero le responde, es bueno que esté con nosotros, pero temo que se vuelva imprudente en la pelea, como la última vez en Eilon. Fiona les dice, espera, cuando fui imprudente en la pelea. El caballero le dice, por lo que recuerdo, fue cuando te enfrentaste a los soldados y mercenarios en el castillo. Fiona responde, solo estaba un poco enojada en ese momento. El caballero le dice, en ese momento, señorita Fiona, fuiste la mejor. Todos te miraban con asombro y decían, qué chica tan fuerte con una hermosa sonrisa. Fiona dice, están exagerando. El caballero le dice, no culpo a quienes se enamoran de ti, señorita Fiona, porque realmente te ves increíble durante la lucha contra los enemigos. Además, ahora, señorita Fiona, cambió la expresión del caballero. Fiona le pregunta, qué ha pasado. El caballero le dice, alguien se acerca. Fiona se sorprende y luego el caballero grita, maldición, señorita, no salga de la carreta. El conductor es atacado y asesinado. El caballero dice, parece que son bandidos o forajidos. Fiona se sorprende y pregunta, ¿por qué nos están atacando? Los mercenarios decían que había una mujer en el carruaje, la agarraron de inmediato. El señor Leandro decía, maldición, nos están rodeando. Nos bajamos del carruaje y el señor Isaac le dijo al señor Leandro, señor Isaac. El señor Isaac le respondió, Fiona, no puede salir. Fiona se quedó a su lado y le dijo, nos ocupamos de asuntos como de costumbre. Usó su magia y atacó a los mercenarios. Uno de los asesinos gritó, que es esa luz que emana del suelo. De repente, el fuego estalló en todas partes alrededor de los mercenarios. El señor Leandro y el señor Isaac estaban asustados y le dijeron, tu magia es realmente aterradora, Fiona. Fiona les pidió que la acompañaran y dijo, estaré al frente. Después de unos minutos, los mercenarios fueron capturados y Fiona se puso delante de uno de ellos y dijo, vamos a ver cuál es la situación entonces. Todos perdieron el conocimiento y el único que estaba despierto era tú. Fiona aplastó fuertemente el muslo de uno de los mercenarios con el tacón de su bota y el mercenario gritó de dolor. Fiona le preguntó, ¿quién te envió? El mercenario le respondió, no lo sé. Fiona le dijo, muy bien, ¿cuántos dedos te costará hablar? El mercenario le respondió, realmente no sé nada. El señor Isaac dijo, veo la luz en la señorita. De repente, Fiona llamó al señor Leandro y le dijo, descubre a qué gremio pertenecen estos. Luego, trató con ellos con cuidado y dijo, ya teníamos un muerto de nuestro lado, así que no finjas que esto es fácil. El señor Leandro pensó y dijo, si vacilas, sufrirás y si eres débil, morirás. No podemos dejar ningún peligro detrás de nosotros. Luego, le dijo a Fiona, escucha y obedece, Fiona. Fiona también dijo, creo que haré una protesta. Después de unos minutos, Fiona entró en la sede del gremio de mercenarios y el líder del gremio estaba muy asustado y preguntó, ¿quién es ese? Luego, trató de llevarse al señor Isaac, pero Fiona tomó su lugar. Fiona se sentó y le dijo, saludos. Puedes relajarte. Puso una pierna sobre la otra y le dijo, soy Fiona Eilon, la líder de los mercenarios. El líder del gremio dijo, ¿no es Eilon una de las cuatro grandes familias nobles? ¿A quién representa tu agente? Fiona respondió, oh, por favor, siéntete libre. En realidad, los mercenarios de este gremio han hecho algo interesante y estoy aquí para protestar al respecto. Este gremio siempre ha sido neutral, así que no discutiré. Solo hay una cosa que me intriga, ¿cuál es el nombre del agente? El líder del gremio le dijo, nuestras normas dictan que debemos mantener la identidad del agente en secreto. Fiona pensó y le dijo, sin importar cuán poderoso sea el gremio de mercenarios, no les convendría convertir al duque en su enemigo. ¿Te arriesgas a tratar con nosotros de esta manera? ¿La posición de la gente es más alta que la nuestra? Ella le dijo, pareces temer involucrarte en problemas. Si abres la boca, presentaré formalmente el asunto en la próxima reunión. El líder del gremio le dijo, en cuanto a eso. Fiona miró al señor Isaac y luego le dijo, muy bien. De repente, el líder del gremio agarró su cabeza y la golpeó fuertemente en el escritorio. Fiona le preguntó, ¿cuál es tu respuesta? El líder del gremio le dijo, por supuesto, señorita Fiona, ten por seguro que transmitiré el incidente con precisión al duque. Fiona le dijo, bien, entonces nos vamos ahora. El líder del gremio le dijo, sí, sí, los acompañaré. Adiós y cuídense. Fiona pensó y le dijo, el agente es más importante que la familia Elon. Esa es información suficiente. Investigaré esto con precisión, ya que soy la persona responsable del ducado Elon y sus habitantes. Debemos actuar con precaución. Vamos al cuarto de Sigren, que está durmiendo, y de repente, una persona se desliza en silencio en su habitación para matarlo. Le dice, estaba tenso porque eras la persona que derrotó al dragón, pero mi ansiedad fue en vano. Eres un prisionero indefenso sin esperanza. Lo siento, pero debes morir para complacer al cliente. De repente, Sigren se despierta, agarra su espada y se enfrenta al intruso. Sigren sonríe y le dice, ¿hasta qué punto estás dispuesto a desafiarme para matarme? Esta es una tarea que supera tus capacidades. Debes enviar a Fiona Halland para esto. Se acerca peligrosamente al intruso y coloca su espada en su cuello. De repente, Caín entra y le dice, tu majestad, Sigren. Sigren le dice, no hagas el más mínimo ruido. Entra y quédate junto a la puerta. Resulta que el intruso ha sido asesinado. Caín entra y le dice, muy bien, Sigren. Sigren le pregunta, ¿Caín, eres Caín Eilis? Caín le responde, sí. De repente, Sigren apunta una daga a Caín, que está extremadamente asustado. Con una mirada aterradora, le dice, solo por ahora, este asesino. Tu familia te envió. Caín le responde, no lo sé. Sigren se abalanza sobre Caín, que está muy asustado, y lo arrastra fuera de la puerta. Caín suspira y le dice a Sigren, oh, Dios mío, no puedo quedarme aquí más tiempo. Estoy perdiendo mi coraje frente a este príncipe maldito. Sigren le mira y le dice, en mi opinión, está libre de culpa en este asunto. Lo he estado observando, y a diferencia de Marqués Eilis, este hombre no parece estar tramando nada malo. Puedo seguir sus acciones hasta ahora. Caín le dice a Sigren, debes elegir a alguien en quien confíes para que pueda mantener mi posición en el futuro. Mientras que estoy aquí, puedo quedarme al lado de Fiona. Vamos a ver a Fiona, que dice, no puedo concentrarme con la excavación de ese hombre que envió a los mercenarios tras de mí. Debo mantener la calma en esto. De repente, una persona aparece a su lado y le da un jugo, y resulta ser Sigren. Fiona se sorprende y le pregunta, esto está frío. Sigren le responde, ¿qué te preocupa? Fiona le dice, recuerdo lo que sucedió cuando fui atacada. Sigren le dice, ah, el incidente en el que fuiste a ver al líder del gremio. Fiona le pregunta, sí, Sigren, ¿te pasó algo? Sigren le responde, nada en absoluto. Fiona piensa y le dice, creo que ha habido un silencio extraño en el lugar recién. Fiona le dice a Sigren, no me toques más. Sigren le dice, nada en absoluto. En sus pensamientos, Sigren murmura, la red de araña que me sacó del infierno. Fiona lo mira sorprendida y le dice, no pensé que la verías de esa manera. Sin embargo, Sigren se acerca a ella y le advierte, si sigues manipulando a la red de araña, no podré desenredarla fácilmente. Sigren se acerca a Fiona y la besa suavemente, diciéndole, esto es suficiente. Fiona se siente muy avergonzada, pero Sigren continúa besándola y acariciando su hombro. Fiona, todavía avergonzada, le pide que se detenga. Sigren se aparta y le dice, lo siento, no lo volveré a hacer si no te gusta. Fiona le responde, no, no es así. Sigren le pregunta, entonces, ¿qué pasa? Fiona reflexiona y le dice, estos días, me preocupa cuánto permitiré que me toques. No hemos avanzado mucho en nuestra relación, Sigren. Sigren le responde, no tienes que avanzar solo por mi bien. No es que me sienta incómodo, pero algún día, Sigren me dejará por Eunice. No creo que quiera pasar una noche con otra chica. ¿No sería extraño? Fiona lo mira y Sigren le dice, si no te gusta esto, no lo haré de nuevo. Lo siento. Fiona le dice, no, no es eso. Mira a Sigren y le dice, ¿cuándo me volví tan débil hacia ti? Odio a mi corazón por debilitarse ante ti. ¿Qué pasa si te niegas a separarte de ti mismo en el momento en que debo hacerlo? Temo que mi afecto por Sigren siga creciendo. Sigren le responde, quizás sea difícil para nosotros seguir adelante juntos. Fiona, por favor, no me abandones. Fiona se aleja de él y lo abandona. Lamentablemente, Fiona se siente muy confundida y estresada por la situación. Se dirige a Fiona y le dice, oh, en serio, creo que fui egoísta. ¿Se cansará Sigren de mí? Me sentiría más aliviada si las cosas se resolvieran ahora. De repente, un joven aparece detrás de Fiona y ella se da vuelta y le dice a Sigren, es el príncipe heredero, ¿verdad? ¿No es esta señorita Fiona? Fiona se siente angustiada y le dice, sí, el príncipe heredero está aquí. Fiona se inclina y le dice, saludos, Alteza. El príncipe heredero se acerca a ella y comenta, ha pasado un tiempo desde que te vi por última vez. Fiona le pregunta, ¿me has visto antes? El príncipe heredero sonríe y dice, he notado que me salvaste en la última ocasión. Fiona reflexiona y le dice, me he comportado mal contigo de alguna manera. El príncipe heredero responde, más que eso. Tu intervención en la liberación de Lidia me pareció extraña. Fiona le da una mirada de desdén y luego agarra su brazo y le da una fuerte patada en el pie. El príncipe heredero se queja y Fiona le dice, este es un gran problema. Si lo dejas así, no se calmará hasta que rompa su mano. El príncipe heredero, enfadado, le dice, ¿cómo te atreves a insultarme solo porque el duque Apel me mostró algo de interés? ¿Crees que te escaparás hablando así? Fiona piensa y le dice a Sigren, toma tu tiempo para hablar con él, Sigren. Luego, golpea a Sigren y le dice, deberías haber sido más educado, incluso si no te gustó lo que viste. El príncipe heredero, furioso, continúa insultando a Fiona, pero ella lo evita. El príncipe heredero le dice, ¿crees que puedes salirte con la tuya solo porque el duque Apel te ha prestado atención? Fiona se va con Sigren, el apasionado, y le dice, lo he provocado mucho, será aún más molesto en el futuro. Suben al carruaje y Sigren le pregunta a Fiona, ¿por qué encontré a ese tipo revoloteando a tu alrededor? Fiona responde, eso también me intriga. De todos modos, es bueno que haya sabido controlarte. Sigren le dice, me contuve para no romperme la muñeca por segunda vez. Fiona le advierte, temo que un día lo hagas. Sigren pregunta, Fiona, ¿estás enfadada? Dejaste el balcón primero hace un rato. Fiona piensa un momento y responde, debe ser la perspectiva de Sigren. De todos modos, lo entiendo. Sigren se sonroja y dice, espero que no estés enfadada. Temo que me odies por esto. ¿Cómo lo explico? Esto me asusta mucho. Fiona lo sorprende y le dice, Sigren, de repente voy a sentarme a tu lado por un momento. Permíteme inclinarme un poco hacia ti. Sigren se inclina y Fiona le besa con fuerza, dejando una marca en su cuello. Algunos suspiros se oyen un poco. Fiona le dice, eso debería ser suficiente. Sigren se sonroja y le pregunta, ¿estás tratando de provocarme? Fiona responde, no, realmente sentí la necesidad de hacerlo. Y no quiero que te preocupes por lo que sucedió antes, pero, esto te duele. Sigren pregunta de qué manera se refiere y Fiona levanta su mano y le pide permiso para besarlo. Fiona le dice, no me importa recibir un golpe por un beso después de esto. Sigren le ruega que se detenga y ella se disculpa y se sienta con moderación. Fiona se disculpa con Sigren y le explica que aunque sea despreciable, no puede abrir completamente su corazón. Pero está satisfecha con lo que tienen ahora, aunque no pueda abrirse por completo. Le pide a Sigren que siempre lo recuerde. Luego, Fiona se retira y Sigren la llama, preguntándole acerca de su felicidad. Fiona responde que no está segura, pero se alegra de que las cosas estén resolviéndose. Al día siguiente, Céline le recuerda a Fiona sobre el baile de la familia Bresilla. Fiona le agradece por su ayuda y Céline le asegura que está dispuesta a ayudar en cualquier momento. Fiona elogia a Céline por ser un verdadero ángel. Mientras revisa los documentos, Fiona se da cuenta de que la tierra muerta ha vuelto a aparecer. Concluye que necesitan a tres personas para lidiar con la oscuridad, Eunice, Sigren y ella. Fiona explica que la oscuridad no tiene forma y que necesitan un recipiente para contenerla. Además, el recipiente debe ser alguien que pueda mantener su forma incluso cuando entra en contacto con la oscuridad, como Fiona. Fiona reflexiona sobre el proceso para deshacerse de la oscuridad y cómo Eunice y Sigren la ayudaron en el pasado. Céline le ofrece su apoyo y Fiona se muestra agradecida. Finalmente, Fiona se pregunta por qué Apel no ha aprendido a ser amable con la gente a pesar de la amabilidad de Céline. Se pregunta si Apel es realmente tan lindo como parece y si debería estar en algún lugar en el cielo. Honestamente, no quiero eso, quiero seguir con vida. Necesitamos saber el nivel de poder al que ha llegado a Eunice y también necesitamos vigilar los movimientos de la oscuridad. Sería bueno encontrar a alguien más para que la oscuridad se manifieste en ellos. Además, siento que estoy matando a otra persona en lugar de a mí misma. Siento que he sido injusta con la Fiona original. Al pensar en esto, me pregunto dónde fue a parar el espíritu de la Fiona original. ¿Desapareció naturalmente porque poseo su cuerpo? Estoy llevando una vida miserable. Tal vez sería mejor si ella no estuviera aquí. La criada le pregunta a Fiona si debería recoger su cabello hoy y Fiona pregunta por qué. La criada le dice que había una picadura de insecto en su cuello. Fiona se sorprende y dice, Sigren me besó. Fiona se mira en el espejo y se da cuenta de que finalmente está en la fiesta de la familia Bresilla. Sigren se inclina y le elogia, diciendo que su cabello se ve hermoso. Fiona le pregunta si recuerda que ella se arregló así debido a él. Sigren le responde, por mi causa. Fiona se sonroja y le dice que esté atento la próxima vez. Luego, aparece Livia y les agradece por aceptar su invitación. Fiona se inclina y agradece a Livia. Livia llama al camarero para que le sirva jugo y le sugiere probar un cóctel de melocotón. Fiona disfruta del sabor y agradece a Livia. Sigren, en cambio, opta por no beber y agradece a Livia por su amabilidad. Livia nota la tensión en Fiona y Sigren y comenta sobre lo directa que es la princesa. Fiona se da cuenta de que no está siguiendo las formalidades apropiadas y comenta que se acostumbró a hablar de manera directa durante las batallas. Livia le recuerda una antigua alianza entre ellas y sugiere que podrían renovarla. Fiona está preocupada porque no sabe si es útil en ese asunto. Livia la tranquiliza y menciona que le gustan las personas fuertes y tanto el príncipe como el duque Sigren son fuertes. Fiona sugiere que quizás sería mejor apostar por el príncipe Sigren en lugar de ella, pero Livia le asegura que apuesta por la fuerza de Fiona, no sólo por su título. He visto tu fuerza en dos ocasiones, en realidad. No creo que el príncipe heredero sea malo, pero. Fiona la interrumpe y dice, pero. Livia se enfurece y le dice, no me gustan las personas que ni siquiera pueden recordar mi rostro o compararme con otras mujeres. Sigren me vio accidentalmente en el pasado y vio mi rostro. En ese momento me dijo, creo que eres una amiga de Fiona, eres familiar, punto. Livia continúa, diciendo que no hubo hombres que pensaran en ella después de verla por primera vez. Fiona se siente incómoda por el tono de Livia y le dice que no parece desagradable mientras habla de esa manera. Fiona pregunta cuál es la ayuda que puede brindarle a Livia, y Livia le explica que tanto ella como Lady Fiona deben volverse más cercanas en la alta sociedad, es decir, amigas íntimas como pensamientos lejanos. Fiona le pregunta si su único deseo es ser amigas. Livia se sorprende mucho por la pregunta de Fiona y Fiona le pregunta por qué está tan callada y avergonzada. Pero Livia le responde que sí, que se encargue de ella de ahora en adelante y extiende la mano para un apretón de manos. Livia sonríe y le dice amigas. Fiona, finalmente, estrecha la mano de Livia y le dice que cuide de Sigren también. Después de eso, Fiona se dirige a Sigren y le pregunta por qué esperó tanto tiempo. Sigren le dice que no quería desperdiciar el tiempo que pasó con Fiona y le dice que estar con ella es más divertido que estar con Livia. Fiona le pregunta si está bromeando y Sigren le dice que no lo hace. Luego, la atrae hacia él y le pregunta si pasar tiempo con él es más placentero que con Livia, ya que él hace su mejor esfuerzo. Luego sonrojada le dice que si no cree que se está aprovechado ya que no puede ser severa con él. Ella le pide su mano y la coloca en su rostro, sorprendiendo a Sigren y avergonzándolo. Él le pregunta, ¿por qué haces esto? Fiona responde, esto es muy efectivo. Él le grita y le dice, ¿por qué haces esto de repente? Odio cuando intentas seducirme con tu rostro. Fiona le dice, por cierto, no te preocupes por Lady Livia porque eres la persona más preciada para mí en este mundo. Sigren le responde, realmente no me importa Lady Livia. Lo que me molesta es que Lady Livia siempre está rodeada de muchos jóvenes en el salón de baile. Fiona le pregunta, ¿cuál es el problema con eso? Sigren se acerca a ella, toca su mejilla y le dice, si estás con ella, también llamarás la atención. Fiona le dice, ¿estás celoso, Sigren? Sigren le responde, sí, imagina que pongo mi mano en otro lugar. Fiona le dice, tu posición ha cambiado. Imagino a muchas mujeres abrazándote y coqueteando contigo. Luego le dice, Sigren, no puede ser así, es imposible, y le grita. Sigren le dice, realmente, Fiona, ahora sabes cómo me siento. Fiona le dice, una de las principales reglas entre amantes es que, si ya no está presente en tu mente y corazón, definitivamente debes separarte de él. ¿Entendiste? Sigren parece triste y después de un momento le dice, sí. Sigren vuelve a insistir y Caín entra, diciendo, su Alteza, ¿no ha tomado un acompañante de nuevo? Sigren responde, por supuesto, si estoy con Fiona y hay un caballero, cegaramente estorbará en el camino. Caín le dice, esto es demasiado, su Alteza. Al menos respóndeme si llegaste. De repente, Sigren entra en su habitación y cierra la puerta en la cara de Caín. Caín se enoja y le dice, si llegas a tener esta actitud tan dura, cegaramente la chica se deshará de ti pronto. Sigren, muy enojado, golpea la puerta con fuerza y Caín se asusta. Sigren se sienta en la cama y dice, no me han eliminado todavía. Piensa en Fiona, como ella sostuvo su mano, le puso su mejilla y luego mira su mano y dice, maldición. Cuando ella se convirtió en mi novia, pensé que estaría satisfecha hasta cierto punto. De ninguna manera. Cada vez que veo a Fiona, sigo pensando en pensamientos mundanos. Aunque quiero verla sonreír constantemente, también quiero verla llorar y aferrarse a mí. Sus rasgos faciales se vuelven serios mientras reflexiona sobre sus palabras. Ella le dice, una de las reglas más importantes entre amantes es que, si ya no está presente en tu mente y corazón, definitivamente debes separarte de él. Si quieres ver a otra persona, asegúrate de que tu relación anterior haya terminado. De repente, él dice, espero que no me abandones. Luego, van al padre de Lidia, quien le informa sobre la propuesta de matrimonio. Lidia nota que las expresiones de su padre no parecen felices. Él le explica que la propuesta de matrimonio proviene del príncipe heredero. Lidia se sorprende y ve el sello en la carta, luego comenta que seguramente es la insignia imperial. Reflexiona y piensa, elogiarme en las redes sociales y hacer una propuesta de matrimonio oficial son dos cosas completamente diferentes. Ignoró mi rechazo y avanzó con una propuesta de matrimonio. Ella se vuelve obstinada y le dice a su padre, papá, no aceptarás eso, ¿verdad? Su padre le asegura, si no quieres eso, no lo haré, mi amor, pero... Lidia le interrumpe y le dice, lo sé. Reflexiona y piensa, es una oferta oficial de la familia real. Para rechazarlo correctamente, necesito una razón fuerte. Por ejemplo, puedo decirle a mi padre que estoy comprometida y solo necesito conseguir un nuevo pretendiente, ¿verdad? Su padre le dice, pero, querida, ¿podrás conseguir un pretendiente rápidamente? Lidia le responde, no hay otra manera. Su padre le pregunta, ¿por qué el emperador y el príncipe heredero están apurados? Entiendo que es tan alerta debido al señor Sigren y Lady Evo, ¿pero por qué quieren que lo hagamos rápido? Lidia piensa y le dice, pero, papá, la familia imperial quiere agregar más poder a su lado. Su padre le pregunta, pero, Lidia, será difícil conseguir un pretendiente ahora después de que llegó la propuesta de matrimonio del príncipe heredero. ¿Por qué debería someterme a daño, a pesar de que no es mi error? Lidia piensa y dice, si hay otra manera, crearé un escándalo lo suficientemente grande como para hacer que este matrimonio sea imposible. Pero no quiero manchar la honra y la posición que he construido en la sociedad solo por el príncipe heredero. ¿Por qué debería sufrir daño a pesar de que no es mi culpa? De repente, ella dice, hay otra manera. Voy a crear un escándalo para el príncipe heredero. Al día siguiente, Fiona comenta que las cosas en Elon van sin problemas, sin invasiones ni monstruos. Expresa su esperanza de regresar pronto a la capital. Lidia se pregunta acerca de la situación y de repente dice, ¿qué es esto? Abel está feliz por el progreso. De repente, Fiona ve un grupo de mensajes y comenta que son de la guilde mercenarios con la que pelearon la última vez. Abre el mensaje y comenta que aunque parezca borrado, cegaramente enviaron este mensaje como una advertencia para evitar el bloqueo. Quema el mensaje y comenta que parece que el príncipe heredero se enfadó y envió a otros hombres. Luego, recuerda el encuentro con él y dice que debería ir a la gente y contarles que fue golpeada por una mujer de menor estatus y más débil que ella. Fiona le pide a Isaac que prepare la carroza, ya que hay un lugar donde debe hacer una parada. Van a la guilde mercenarios y el líder pregunta por qué están allí. Fiona se acerca y le dice que hay dos cosas, pero primero quería saber si pueden encontrar a los conejos escondidos que entraron a su palacio sin su permiso. El líder de la guilde le dice que eso no les beneficia y Fiona le dice que realmente han fallado una vez y están enfadados. Fiona reflexiona y le dice al líder de la guilde, no puedo decir más que esto. Bueno, ¿sabes algo sobre el monstruo que apareció esta mañana? El líder de la guilde le informa que aún no se han desecho del cuerpo del monstruo en su jurisdicción. Fiona, con firmeza, le dice que no preguntó por el cuerpo del monstruo, ¿verdad? El líder cierra la cerradura y le pregunta si, en caso de decirle, ella los protegerá. Fiona confirma que sí, ya que ha cumplido con sus promesas anteriormente. El líder le explica que en realidad no se trata directamente de su guild, pero recientemente, las guilds de mercenarios han recibido solicitudes inusuales. Aunque no conoce los detalles, eran peticiones para capturar monstruos vivos. Fiona le pregunta qué hicieron con los monstruos que capturaron. El líder de la guild le dice que no lo saben. Como mercenarios, su única preocupación es obtener dinero y no preguntan por los detalles. Fiona comenta que escuchó que el monstruo no superó la barrera, sino que alguien lo llevó al centro de la capital. Ella comprende lo que está sucediendo y menciona que estaba tan ocupada con Sigren y la oscuridad que casi olvida todos los pequeños eventos en la historia. En la novela original, había una trama secundaria sobre la aparición de monstruos debido a los humanos, y sólo hubo un incidente similar en este periodo. Un juego de azar ilegal en la novela original, uno y otro, atraparon a nobles jugando en la arena y, debido a eso, la reputación de muchas personas en la sociedad fue manchada. Al día siguiente, van a la reunión donde Livia está con otras damas, y el líder les dice que ha escuchado que Livia ha recibido una propuesta de matrimonio del príncipe heredero. Livia se muestra orgullosa y sincera, afirmando que obtendrá al individuo más hermoso en la sociedad aristocrática. Después de la reunión, Fiona se acerca a Livia y le pregunta si está bien. Livia le dice que no está bien y que debe estar en una situación difícil. Fiona le aconseja que olvide todo y Livia le pregunta qué debería hacer para hacer que el oponente caiga al abismo. Fiona le dice que tiene una manera de derrocar al príncipe heredero. En la versión original de la novela, Sigren y Eunice resuelven el caso de la arena después de investigar y, debido a su resolución, su reputación se eleva en la sociedad. Sin embargo, lo crítico ahora es detener al príncipe heredero. Fiona interviene en este proceso y explica que las personas que ordenaron capturar al monstruo deben ser los directores de la arena. Sigren pregunta si están apostando dinero a los monstruos mientras pelean, a lo que Fiona responde afirmativamente y añade que es como una pista de carreras de caballos. Sigren comenta que es una tontería y se pregunta hasta cuándo las personas que dirigen la arena podrán controlar adecuadamente a los monstruos. Fiona señala la necesidad de eliminar la arena rápidamente. Sigren le pregunta cómo se enteró de la arena ilegal y Fiona se sorprende porque Sigren parece más perspicaz de lo que ella esperaba y le responde que tuvo una fuente de información muy confiable. Fiona le dice a Sigren, estoy bajo sospecha ahora. Sigren le responde, imposible. ¿Cómo podría dudar de ti? Pero a veces descubres cosas mucho más allá que cualquier otra persona. Fiona siente y comenta que tal vez sea porque tiene la visión aguda y Abel también lo aprecia mucho. Mientras Fiona reflexiona, dice, creo que las cosas están empezando a volverse anormales. Debo ser cautelosa a partir de ahora, incluso si algo es normal para mí, ya que conozco la novela original, los demás no lo verán de la misma manera. Las miradas de Sigren sobre Fiona cambian repentinamente, coloca su frente contra la de ella y le dice, no te preocupes por eso, Fiona. Como dijiste, estoy a tu lado. También estoy a tu lado, sin importar lo que pase. No dudes en decirme la verdad. Fiona reflexiona sobre la larga introducción y luego le cuenta a Sigren sobre los que dirigen la arena ilegal y su deseo de manchar la reputación del príncipe heredero. Sigren comenta que ya le había contado eso porque ella lo dijo, y su rostro se sonroja. Fiona le dice que es por hacerlo una vez para hacerlo. Deciden hacer que el príncipe heredero entre en la arena de apuestas ilegales. Sigren le pregunta si eso es posible, y Fiona le responde, en realidad, hay cosas que no puede saber hasta que las pruebas. Además, tenemos un aliado fuerte con nosotros. Sigren le pregunta sobre el aliado, y Fiona menciona a Livia. Van hacia Livia, quien saluda al príncipe heredero de manera segura, pero luego se inclina y saluda diciendo, saludos a la luz del imperio. El príncipe heredero le responde con una sonrisa y le sugiere ir al techo porque el clima es agradable. Livia acepta, y el príncipe heredero comenta sobre su obediencia. El príncipe heredero le pregunta sobre los rumores, y Livia le dice que hay un lugar donde puedes ver a los monstruos en el centro de la capital. El príncipe heredero se interesa y pregunta si puede ir a verlo. Livia le dice que no, que sólo los elegidos pueden verlo. El príncipe heredero se muestra entusiasmado, y Livia le dice que tome el cebo. De repente, el príncipe heredero comenta lo entretenido que suena y le pregunta dónde está el lugar. Livia le dice que no lo sabe y que muchos se niegan a dar detalles. Después de la conversación, van con Sigren y Fiona, y Fiona le dice a Sigren que lo siente por interrumpirlo, pero le había pedido que viniera. Sigren le asegura que no se preocupe y que no puede dejarla ir sola a la arena de combate. Lo más importante es que Fiona menciona que el príncipe heredero será atacado por aquellos que dirigen la arena ilegal. Sigren comenta que, aunque le dijo eso, lo hizo porque ella lo dijo, y su rostro se sonroja. Fiona le dice que sólo será una vez. Deciden entrar, y alguien les guía. Fiona comenta que el palacio parece mejor de lo que pensaba. Cuando entran, se sorprenden al ver la cantidad de monstruos dentro y como los participantes están emocionados. Fiona comenta que la situación está fuera de control y que habrá un gran incidente pronto. Sigren se acerca y le dice a Fiona que esto es más grande de lo que pensaba. Fiona menciona que ve a algunos nobles cuyas identidades puede adivinar. Fiona advierte sobre la dificultad de derrocar a Ailon y a los caballeros bajo su mando. Sigren le dice a Fiona, será fácil capturar a las personas, pero será peligroso si los monstruos se liberan accidentalmente y se produce el caos. Fiona responde, esto parece lógico. Además, plantea la posibilidad de atraer a los nobles neutrales para limpiar este asunto y menciona que el príncipe heredero ya está dentro. Sigren le explica a Fiona que el príncipe heredero está bajando y entra en la conversación. Fiona pregunta por qué el príncipe heredero está yendo hacia el interior. Sigren responde, preocupado, bueno, definitivamente no es una buena señal. El príncipe heredero entra, observa a los monstruos y pregunta si sólo hay ese tipo. Fiona se pregunta si este es el monstruo de nivel superior del que hablaron anteriormente. El responsable se disculpa, diciendo que aún es demasiado lento. El príncipe heredero, despreciativo, pregunta si piensan que es fácil atrapar a ese tipo de monstruo. Pero afortunadamente, como le gusta la arena de apuestas, si le dan algo de dinero, ignorará el hecho de que las peleas son ilegales. Además, anuncia que preparará algo más emocionante lo más pronto posible. Fiona, junto a Sigren, se retira y comenta que la situación es mucho más grande de lo que pensaban. Sigren concuerda y dice que tienes razón, Fiona. Fiona menciona que al atraer al príncipe heredero, la arena de apuestas ilegales se ha vuelto mucho más grande de lo que originalmente era. Ahora necesitan pedir ayuda a otra familia noble. Deciden ir donde Clovis, quien se sorprende de que Lady Fiona lo haya contactado. Fiona le explica que es la única persona que realmente puede ayudar. Luego, le revela que tiene un asunto intrigante relacionado con la marquesa. Clovis le dice a Fiona, por cierto, no tengo intención de tomar partido por el príncipe. Fiona le responde, no vine aquí con la intención de presentar una solicitud como esa. Clovis pregunta, entonces, ¿por qué me llamaste? Espero que sea por algo interesante. Fiona comienza diciendo, solo di que no quieres perder tu tiempo. Luego comenta sobre la dificultad de manejar los asuntos financieros en estos días debido al derroche del emperador y la emperatriz. Clovis le responde diciendo que nada es fácil en este mundo. Fiona menciona que hay personas que están haciendo la vida del marqués más agotadora. Clovis, con una mirada seria, le dice, señorita Fiona, esta es la primera vez que veo a una dama noble sin un estilo noble al hablar, como Lady Fiona. Fiona se siente avergonzada y Clovis le sugiere que vaya directo al grano. Le recomienda hablar directamente sobre el tema, ya que cree que es una pérdida de tiempo hablar de manera indirecta. Fiona le pide que no haya quejas como esa nuevamente y le entrega un documento, diciendo, aquí lo tienes. Clovis pregunta qué es, y Fiona le pregunta si le gustaría arrestar a las personas que no pagan impuestos. Clovis se sorprende y menciona que ha recibido muchas ofertas de nobles para ir a ver una obra o tomarte juntos. Luego, sonríe y le dice a Fiona que esta es la mejor oferta que ha recibido hasta ahora. Luego, van a Livia, y Fiona le cuenta a Clovis que el príncipe heredero ha estado esparciendo lingotes de oro por toda la zona de entretenimiento del juego. Fiona comenta que lo que hizo es similar a alguien que juega con mujeres en un bar y les tira dinero en la sociedad moderna en la que solía vivir en su vida pasada. Livia le dice que la apoya y siempre estará a su lado, y Fiona le pide que no se preocupe y que hará lo que esté a su alcance. Regresan a la arena de apuestas, donde todos están emocionados por ver la pelea de monstruos. Fiona se sorprende por el ruido y se pregunta si gritan así solo porque terminó una pelea. De repente, el asistente de Fiona, Anstie, anuncia que la entrada y la salida están preparadas. Luego, señala que la próxima pelea es la principal del día. Sigren comenta, en serio. De repente, alguien detiene su presentación y agradece a la audiencia por esperar, anunciando un nuevo tipo de monstruo recientemente descubierto en la Tierra Muerta. El asistente de Fiona interrumpe, diciendo que es un monstruo relacionado con la Tierra Muerta, y Fiona comenta que es un monstruo malvado afectado por la locura. De repente, se ilumina una luz intensa y los nobles comentan sobre su origen. Alguien menciona que todo estará bien porque tiene un escudo mágico. Fiona advierte que es probable que el hechizo defensivo se rompa pronto y pregunta si los caballeros que guardaban la entrada han terminado. Sire confirma y Fiona sugiere que es el momento de avanzar con su plan. Utiliza su magia en el lugar, creando un relámpago gigante que asusta a todos. El asistente de Fiona señala que es una señal. De repente, Fiona grita y dice que los capturen a todos ahora. Los nobles corren confundidos, preguntando por qué está sucediendo esto y a dónde los lleva. El supervisor del área está asustado y se pregunta cómo las cosas podrían salir de esta manera. De repente, el heredero y el supervisor corren hacia ellos. El heredero pregunta qué está sucediendo y Fiona responde que no lo sabe y que, si encuentra al responsable, lo matará. Luego, ven a alguien acercándose a las bestias. El heredero se sorprende y se pregunta si ese hombre está loco al entrar en un área con monstruos. Fiona revela que es el bastardo ilegítimo y de repente se quita la capa. El heredero se sorprende al ver al ilegítimo y le pregunta al supervisor si es ese bastardo. Los caballeros se ponen alerta y dicen que lo capturen también. El heredero se irrita y le exige al supervisor que le dé la llave, pero el ilegítimo escapa. Los caballeros intentan capturarlo y el heredero, muy enojado, culpa al bastardo por todo lo que está sucediendo. De repente, el ilegítimo se enfrenta a las bestias y les dice que quiere liberarlos. Abre la jaula y les dice que vayan y sean libres. Vamos a donde se encuentra Sigren, el que derrotó al monstruo, y le dice que el monstruo estaba loco. Si hubiera sacado a ese monstruo de la arena, habría habido muchas víctimas. Fiona tenía razón en apresurar el proceso. Fiona, acertada en su prisa, llega a Sigren. De repente, alguien aparece detrás de él y le informa sobre un grupo de monstruos malévolos que se acercan. Una enorme horda de monstruos se dirige hacia Sigren. Van a donde está Fiona, quien empuja la puerta y comenta que fue bueno venir y ver la situación. Parece que alguien abrió las jaulas. Sigren grita y les dice a todos que se preparen para la batalla. No dejen nada detrás, elimínenlos a todos, ordena. Los monstruos, derrotados anteriormente por Sigren, se despiertan. Sigren se vuelve hacia Fiona y le dice que la criatura que derrotaron aún está viva. Fiona utiliza su poder y elimina a todas las bestias. Con voz fuerte, insta a poner fin a esto rápidamente. Sigren, efectivamente, aniquila a los monstruos, dejando a los caballeros asombrados. Comentan que es lo esperado de un guardián del invierno. Fiona le dice a Sigren que esa criatura debería haber tenido la cabeza cortada desde el principio. Luego, le pregunta si necesita ayuda para eliminar a los otros monstruos. Sigren le responde que él y los caballeros se encargarán. Fiona sonríe y le dice que cree que es mejor manejarlo juntos. Sigren sonríe de vuelta y le dice que, si realmente le preocupa, lo abrace y será más fuerte que ella. Fiona le pregunta si disfruta mucho de la vida estos días, ya que todo sucede rápidamente. Toca su mejilla y repentinamente aparece un caballero diciéndole a Fiona que debe venir de inmediato. Finalmente, han capturado al señor del anfiteatro. Fiona va a conocerlo y, detrás de ella, está Clovis. El señor del anfiteatro, al verla, dice, esta mujer delgada es la responsable de todo esto. Fiona le saluda y él responde diciendo que cree que finalmente ha encontrado a alguien con quien puede hablar, refiriéndose a ella como la señorita hermosa. Cuando la trata de esta manera, lamentará haberlo hecho más tarde, dice Fiona. Clovis la mira y le dice que es ingenua. Puede asustarla fácilmente. Fiona le responde que sólo le hablará porque es una señorita joven. Hay personas muy aterradoras detrás de ella, el varón Daren, el visconde o conde Hug y el conde Isaac. Clovis ya está anotando los nombres. Son todos aristócratas ricos y, gracias a ellos, la tesorería evitará un déficit este año. Fiona piensa y le dice a Clovis que saqueará todo de ellos. Cruza sus brazos y piensa en voz alta que con todos ellos y sus caballeros podrían cambiar las cosas. De repente, los caballeros apresan al heredero al trono. Él grita, indignado, ¿no sabes quién soy? Fiona interviene y le dice que es el heredero al trono. Otro caballero agrega que hay otro y lo han encontrado dentro del coliseo. El heredero al trono insiste en que lo liberen, ya que él es el heredero en esta nación. Fiona pregunta, con sarcasmo, ¿qué tipo de heredero es? El heredero le responde que no necesita de ella. Fiona le señala que, en ese momento, es simplemente un criminal que ha cometido un crimen y que debería inclinarse como castigo. Forzado por los caballeros, el heredero se arrodilla y, de repente, aparece Sigren, anunciando que todo parece haberse resuelto. El heredero, enfurecido, amenaza con matar a Sigren, llamándolo bastardo ilegítimo y monstruo. Sigren le pregunta si lo conoce y el heredero grita, diciendo que es una vergüenza que insulta al príncipe. Sigren, con tensión, levanta su máscara. El heredero pide que lo liberen, afirmando que todo ha terminado y la noticia de su arresto y el de otros aristócratas en la redada ilegal de la arena se ha difundido. Menciona la vergüenza que esto causará a la familia imperial. Cuando el emperador escucha la noticia, se enfurece y regaña a su hijo, llamándolo tonto y estúpido por comprometer el honor de la familia imperial. El príncipe heredero, asustado, le cuenta sobre la artimaña de Sigren y cómo colaboró para llenar las arcas nacionales. El emperador no quiere escuchar más y acusa al príncipe de no cumplir con su deber y colaborar con el marqués Clovis para reprimir la ilegalidad en la arena de juego, además de llenar las arcas nacionales. Descontento con la situación, el emperador declara que no quiere escuchar más, tachando al príncipe de tonto y deshonroso. Mientras tanto, en un momento de alta tensión, Sigren, Fiona y Clovis observan al príncipe arrodillado, y Sigren le pregunta quién es ese hombre de orgullo afilado. El príncipe, llorando, revela que ha caído en la trampa de Sigren y el emperador continúa con su furia. Luego, van a hablar con Livia, quien agradece a Fiona por ayudarla a rechazar la propuesta de matrimonio. Fiona le atribuye el éxito también al buen desempeño de Lady Lydia. Livia le pregunta cómo puede ser tan humilde, y Fiona reflexiona que después del último incidente en la arena, el príncipe heredero está bajo vigilancia debido a su participación en el terreno de juego ilegal. Gracias a esto, Livia pudo rechazar la propuesta sin problemas importantes y ha ganado simpatía en los círculos sociales. Livia le comenta a Fiona que en estos días la popularidad del príncipe ha crecido enormemente. Mientras caminan, Fiona le pregunta a Sigren sobre su rostro joven y le recuerda su trato injusto con su novia. Sigren responde que él no creó ninguna expresión y que Fiona debería estar cómoda ya que no es una niña celosa. Fiona le cuenta sobre el mensaje de Abel recibido ayer, que hablaba sobre su trabajo en Eilon y la dificultad de regresar a la capital por un tiempo debido a la investigación en la tierra muerta. A pesar de las dificultades, Abel promete enviar un perro para ayudar en la situación. Sigren se sorprende al leer el siguiente párrafo y Fiona le explica que Abel también elogió su trabajo y ella se siente orgullosa de él. Sigren le dice a Fiona, espero que él vuelva pronto. Fiona, sorprendida, le pregunta, Dios mío, lo extrañas mucho. Sigren le responde que necesita a Abel para asegurarse de que no se acerque. Fiona asiente y comenta que el trabajo en la arena ilegal ha terminado bien, así que cree que la paz regresará por un tiempo. Se dirigen hacia Arendt y Livia, que están parados juntos cerca de Fiona. Arendt le dice a Fiona que ella no tiene compromisos con Lady Livia, ¿verdad? Livia interviene diciendo que no, pero parece que la señorita Fiona está ocupada. Fiona responde que no hay problema y Livia sugiere que si se pone tarde, el marqués regresará de alguna manera. Livia le dice a Fiona que si se va ahora, que sea cautelosa. Fiona agradece y se despide de Arendt y Livia. El hombre se detiene y le dice a Fiona, diré la verdad, señorita Fiona. ¿Realmente eres humana? De hecho, tengo mis dudas sobre tu identidad, señora. Sospecho que posees el poder de la oscuridad. Fiona, desconcertada, le pregunta por qué de repente duda de que tenga el poder de la oscuridad. Arendt sonríe y le dice que no puede decirlo. Fiona, sin entender, le dice que no sabe por qué le hace esa pregunta. Arendt le dice que se llevará su silencio como respuesta y se va. Fiona, en su habitación, exclama, ¿descubrió que no soy la verdadera Fiona? ¿Cómo sabrá, por el Dios del infierno? No puedo dejar de pensar que no obtengo respuestas a estas preguntas. En lugar de eso, centrémonos en algo de trabajo. Sosteniendo una carta, continúa, pensé que la carta de colaboración vendría pronto, pero llegó en el momento adecuado. Sin embargo, la situación es peor de lo que pensaba. En los últimos días, se descubrió una tierra muerta y esta vez fue bastante extensa. Además, se extendió hasta las aldeas, causando numerosas víctimas. Además, el número de monstruos salvajes alrededor de la región ha aumentado, lo que ha hecho que la región atraviese tiempos difíciles. Dios mío, ya que la familia imperial pidió colaboración, no puedo negarme. Dejemos de lado nuestras quejas y esforcémonos por ayudar a la gente. Luego, un caballero entra en la habitación de Fiona y le dice, lo siento por interrumpir tu tiempo de descanso. Un hombre vino, no sé si debería considerarlo un invitado o simplemente una persona descarada. Me temo que sólo la señorita puede resolver este asunto. Fiona, perpleja, le pregunta de qué está hablando. El sirviente le dice que esto está en la carta del señor. Fiona, enojada, le pregunta qué es lo que está pasando. El hombre misterioso repentinamente revela su identidad, quitándose la cubierta de la cabeza, y le dice a Fiona que ha llegado tarde, pensó que su cabeza se caería mientras esperaba. Fiona, mirándolo, comenta que es bastante alto. Luego le pregunta quién es, a lo que él responde que ella no lo conoce. Él continúa diciendo que ella no le conoce y le pide que se describa a sí mismo. Fiona, molesta, le dice que realmente no lo conoce. Él le pide que le diga su nombre. Fiona, recordando la carta de Abel, le dice, independientemente de la dificultad de tu tarea, no te detendré. Te enviaré a alguien para ayudarte en esto. Fiona, sorprendida, le pregunta qué significa eso. Fiona, sorprendida, le pregunta al hombre, ¿eres tú el perro? El hombre se enfurece y le dice, ¿qué? Abel, ¿cómo supiste de mí, por el dios del infierno? Fiona le responde, preferiría tener un perro real al menos. Un perro real es lindo. ¿Cuál es la utilidad de este hombre malhumorado de todos modos? El hombre comienza a presentarse y le dice a Fiona que está seguro de que ha oído hablar de él antes. Fiona, sorprendida, recuerda a Hunter y le dice, oh dios mío, recuerdo a Hunter. Él es uno de los personajes de la historia original, apodado el rey de los mercenarios. Aunque no era el personaje principal, se enamoró de Eunice después de acompañarla durante algún tiempo. Bueno, no esperaba encontrarme con él en este momento. Hunter le dice a Fiona que la conoce y que estuvo en Elon hace unos años. Fiona le pregunta si se han conocido antes, a lo que Hunter responde que no en absoluto, pero que ha oído hablar de ella, desafortunadamente. Parece que la señora no ha oído ni siquiera los rumores sobre él. Fiona le dice que no le importa mucho escuchar rumores, y Hunter continúa diciendo que se sorprende de que la señora no haya oído hablar de él. Fiona, sin inmutarse, le dice que realmente no le importa. De repente, la puerta se abre y entra Sigren, diciendo a Fiona que parece estar sudando y respirando con dificultad. Fiona le pregunta a Sigren por qué está sudando y si ha venido corriendo. Sigren le responde que no puede venir aquí un hombre extraño. Hunter le dice a Fiona que parece estar en buena forma. Sigren le dice a Hunter que no está bien aquí, y Fiona, sorprendida, les pregunta a ambos si se conocen. Sigren le responde que no son cercanos, pero sí se conocen un poco de Elon. Hunter le dice a Fiona que la luz lo amenazó para que viniera aquí. Sin embargo, señala que si no es así, sería bueno informar correctamente a la luz de que la señora ha rechazado, de lo contrario, este malvado resplandor podría molestarlo más tarde. Fiona le agradece pero le dice a Sigren, no, gracias. Parece ser muy útil. Sigren le pregunta a Fiona por qué va a la tierra muerta esta vez. Fiona comentó, en ese momento, no sabía que Sigren también se ofrecería voluntario. Después de varios días, fui a ver a Fiona y le dije, sabía que estaba preocupado por mí, pero no esperaba que hiciera eso. Hunter respondió, es el poder del amor. Fiona le dijo de manera casual, por cierto, ¿podrías volver al asiento trasero? Dijiste que eras el rey de los mercenarios. Hunter le dijo, estoy aquí. Fiona reflexionó y dijo, bien, eres más sincero de lo que pensaba. Mientras caminaban, Fiona de repente expresó su curiosidad, diciendo, me pregunto, ¿cómo te amenazó el duque? Hunter le respondió, bueno, eso no es realmente importante. Solo maté a un noble y el duque me encubrió. Fiona se sorprendió y le dijo, ¿qué? Hunter continuó justificándose, ese noble era basura. Secuestró a una mujer y cometió algo imperdonable. La víctima intentó suicidarse, independientemente de cómo fuera, no debería ser la víctima la que muera por esta razón. Así que corté al noble. Fiona le preguntó si el duque estaba al tanto de eso, y Hunter respondió, sí, pero tu reacción fue indiferente. Fiona le dijo, ¿necesitas la aprobación de los demás para tus elecciones? Hunter respondió, ahora puedo entender por qué Sigren estaba tan preocupado. Fiona le preguntó qué quería decir con eso. Luego, se dirigieron a la región de Visconde, donde Eden y Dean residían. Fiona sugirió tomar un breve descanso antes de continuar el viaje. Eden les dio la bienvenida, y de repente, les presentó a sus hijas, saludando a Hunter como su alteza. Sigren los miraba con desconfianza, mientras Fiona se sentía feliz y expresaba su gratitud. Eden les ofreció guiarlos a sus habitaciones de inmediato, reconociendo que debían estar cansados. Se dirigieron a la habitación de Sigren mientras él pensaba en Fiona. De repente, se levantó y exclamó, no puedo soportarlo más. Voy a preguntarle si podemos besarnos. Abrió la puerta y se encontró con una de las hijas de los Visconde, Eden, que le preguntó, su alteza, a dónde va a esta hora tardía. Sigren le respondió confundido, oh, olvidé. ¿Qué está sucediendo aquí? Adel, otra de las hijas, le dijo con una mirada juguetona, esta noche, no te unirás a ella. Sigren se sorprendió y le dijo, Fiona, si tu padre te obligó a hacer esto, sería mejor que volvieras a tu habitación. Adel le aseguró que era su elección y, de manera un tanto inusual, comentó, además, ¿no soy hermosa? ¿Ella realmente es hermosa, pero Fiona es más hermosa? Adel le dijo que nunca antes la habían rechazado y Sigren reflexionó, para mí, otra mujer que no sea Fiona no me importa, incluso si es letal. Dividiría a esa mujer a la mitad, independientemente de su peligro. Además, Fiona siempre está molesta conmigo por esto. Mientras lo pensaba, Adel le dijo, debería ser amable con las chicas. Sigren respondió, me iré ya que la señorita no quiere ir. Adel le pidió que esperara, pero Sigren la dejó y se fue. Luego, fue a ver a Fiona y ella le preguntó qué intentó hacer Adel. Sigren bromeó, ¿disfrutas de eso? Fiona respondió, por supuesto, ¿quién pensaría que ese niño de repente sería tan valiente? Sigren estaba desconcertado y le dijo, estás molesta porque me reí de la pena de mi amigo. Sigren pensó un momento y le dijo, realmente no me importa si haces algo así. Fiona se sorprendió y le preguntó si estaba disgustado porque ella se rió. Sigren le aseguró que no le importaba y le ofreció una bebida. Fiona le agradeció, notando que la incomodidad no cesaba. El encuentro de Fiona y Sigren continuó, pero en un giro inesperado, Sigren se acercó y la besó, sorprendiéndola. Fiona, entre la sorpresa y la risa, le dijo, realmente, ¿necesitas preguntarme algo así? Sigren, un poco desconcertado, comentó, ¿disfrutas de eso, verdad? Fiona rió y le dijo, sí, parece que nuestro príncipe encantador realmente no esperaba esto. Pero nunca pensé que haría algo tan audaz. Sigren, avergonzado, le dijo, realmente no me gustaría perder el tiempo. Fiona, riéndose, comentó, te pareces mucho a la altura. Está bien, Sigren, no te preocupes tanto por todo. Fiona se sentía como una presa cuando Sigren le dijo, iba a besarte solo, pero sin darme cuenta. Antes de que pudiera terminar, Fiona lo interrumpió bruscamente, advirtiéndole que si hacía más, lo golpearía. Sigren le aseguró que no lo haría más y le confesó que ya no podía controlarse, sonriendo. De repente, se acercó y besó su hombro. Fiona gritó y Sigren le pidió al sirviente que la detuviera. Antes de irse, Sigren le deseó buenas noches a Fiona, quien, después de su partida, tocó sus labios y reflexionó sobre la inesperada situación. Consideró que esperaba la próxima vez que se besaran. Luego, fueron a ver a Eunice, quien sostenía una carta. Les informó sobre una fiesta de té organizada en el funeral y los invitó a asistir. Fiona aceptó y se preguntó si Adel, la misma mujer que intentó seducir a Sigren, también estaría presente. A pesar de lo ocurrido, Fiona decidió ir a la fiesta, pensando que no tenía razones para dudar. En la fiesta, Eunice y Fiona fueron recibidas por la anfitriona, la señora Adel. Agradecieron la invitación y Adel mencionó que había escuchado sobre la estancia de Fiona en el norte y le preguntó si fue difícil. Fiona explicó que era como cualquier otro lugar, pero notó una extraña mirada en los ojos de las mujeres presentes. Adel continuó hablando de rumores sobre la verdadera ascendencia de Fiona, sugiriendo que era una niña ilegítima. Fiona confirmó la verdad y admitió que su familia biológica había perdido sus propiedades por contrabando de drogas. Adel expresó sorpresa y admiración por la valentía de Fiona al revelar la información. La conversación giró hacia la identidad de Fiona y la supuesta singularidad de Lady Halland. Adel también mencionó que había escuchado que la verdadera familia de Fiona había perdido sus bienes. Fiona confirmó que fue ella quien informó sobre el contrabando de drogas y, aunque Adel expresó que habría hecho lo mismo, Fiona reflexionó sobre la traición a su familia. La charla continuó en medio de la fiesta y Fiona se encontró lidiando con las complejidades de su pasado y presente. De repente, Eunice interviene y le dice a Fiona que olvide a Arendt. Fiona detiene a Eunice y le dice a Adel, ¿qué es lo que quieres que le transmita? Adel grita a Fiona advirtiéndole que hable con moderación, incluso si tiene la suerte de convertirse en la hija adoptiva. En ese momento, la puerta se abre y entra una persona y Sigren entra gritando a Adel enfrente de Fiona. Sigren le pregunta a Fiona por qué está mirando en otra dirección y le insta a prestar atención. Sin embargo, Eunice le pide a Arendt que se calme y le advierte a Adel que tenga cuidado con sus palabras. Fiona, de repente, usa su magia sobre Adel y corta su cabello, dejándola atónita. Fiona le revela a Adel que las palabras de Arendt eran verdad, es una niña ilegítima que destruyó su propia familia y se convirtió en la hija adoptiva de la familia Ailon. Con una nueva confianza, Fiona enfrenta a Adel y le dice que ahora tiene el poder y la autoridad. Fiona le advierte a Adel que, aunque ha cortado su cabello, lo único que Arendt podría hacer es presentar quejas a sus padres. Mientras se acerca amenazadoramente a Adel, Fiona le advierte que debe conocer a su oponente antes de actuar como una loca desenfrenada o podría perder más que su cabello. Adel queda impactada, Sigren entra y comenta que la fiesta de te parece ser muy entretenida. Mientras Fiona se burla de Adel y le dice que no debe desear a los hombres de otras mujeres, Sigren sonríe y acepta la situación. Fiona se acerca a Sigren y le dice a Adel que comprenda que ese hombre es suyo, por lo que agarra y lo besa. La confrontación termina con Adel consternada y Fiona victoriosa, reafirmando su posición y poder en la situación. Y se produce una discusión entre las mujeres. Eunice le advierte a Adel que no debe desear a hombres que no sean el príncipe, señalando que Sigren es un hombre real. Adel, muy enfadada, se levanta y declara que se irá inmediatamente, seguida por las demás mujeres. Sigren trata de detener a Adel diciéndole que espere, pero Fiona comenta que Adel ha huido, eludiendo su elección de pelear. Fiona observa a Sigren y le señala que parece avergonzado, recordándole que ella ya había hecho cosas similares la noche anterior. Sigren se sonroja y admite que lo que hicieron fue diferente. Fiona le recuerda que él también la besó, pero Sigren se muestra tímido y le dice que no es lo mismo. De repente, Eunice interviene y muestra signos de timidez. Fiona se sorprende al descubrir la presencia de Eunice, quien se disculpa y se retira rápidamente. Fiona le pide a Sigren que se prepare para irse también. Al día siguiente, se les informa que tendrán un descanso y Fiona se siente abatida, expresando su sensación de fracaso. No puede soportar la idea de viajar en la caravana con Lady Eunice. Sigren le pregunta si eso es realmente importante para ella, y Fiona reflexiona sobre su deseo inicial de acercarse a Eunice para conocer sus habilidades mágicas. Fiona se siente devastada por la situación actual y considera que su imagen se ha deteriorado ante Eunice. Sigren le pregunta si realmente le gusta Lady Eunice tanto, y Fiona confiesa que Eunice es muy amable cada vez que la ve. Sigren, intrigado por la reacción de Fiona, le pregunta si está celosa. Fiona, sin saber cómo manejar la situación, observa a Sigren y se pregunta si él también está celoso. Siente que todo se ha desmoronado y que necesita encontrar una solución en el lugar al que se dirige en esta ocasión para echarlos, permíteme deshacerme de sus armas. Fiona, al notar la tensión en la situación, se dirige a Eunice y le dice que está a punto de irse a algún lugar por un tiempo. Sigren, confundido, le pregunta por qué y Fiona le explica que debe salvar a una chica inocente. Luego, se dirigen hacia Eunice, quien disfruta de un paseo entre los árboles y expresa lo bien que se siente al estar sola. De repente, un grupo de hombres aparece detrás de Eunice y uno de ellos la agarra del hombro. Eunice, asustada, les pide que la dejen ir, pero el hombre insiste en que jueguen juntos por un tiempo. Fiona interviene y le ordena al grupo que deje a la dama y se vaya. Uno de los hombres reconoce a Fiona y la llama la señora Fiona. Eunice, sorprendida, le pregunta a Fiona si la conoce y Fiona le explica que no parecen conocerla ni a ella ni a Eunice. Fiona, intentando usar su magia, revela su identidad como condesa y en ese momento aparece Hunter, sosteniendo la mano de Fiona, advirtiendo a los hombres que no ensucien sus manos. Los hombres, asustados, reconocen a Hunter como el conde mercenario. Uno de ellos pide clemencia y el otro agradece a Fiona por perdonarlos. Fiona utiliza su magia para causar dolor a los hombres como castigo y luego les ordena que se vayan. Eunice, impresionada, le pregunta a Fiona si desea que corte sus piernas. Fiona le asegura que no es necesario y agradece a Eunice por su intervención. Hunter sugiere que es mejor que se cubran los oídos mientras se encarga de la situación. Eunice acepta la sugerencia y cierra los ojos mientras Fiona y Hunter se preparan para lidiar con los hombres de una manera eficaz. Fiona le dice a Isaac, mira a esta joven con atención cuando ejecutes lo que te pedí. Debes recordar que dije sin cortar. Los hombres están asustados y le dicen, lo sentimos. Hunter dice, parece que las órdenes han terminado. Con una mirada severa, golpea a los hombres con fuerza y gritan de dolor. Luego, van hacia Sigren, quien dice, este lugar es un lugar consumido por las sombras. Toca el cuerpo de una persona y, de repente, se desvanece como polvo. Sigren comenta, asistente de Fiona, ni siquiera podemos examinar los cuerpos. ¿Qué hacemos ahora? Sigren le dice, tomaremos este lugar como nuestra base y someteremos a las bestias en el bosque mercenario. El asistente de Fiona sugiere que la señora Fiona permanezca con el equipo de investigadores, ya que parece que habrá mucho trabajo por hacer. Sigren le pregunta a Fiona si le está pidiendo que la deje ir a un lugar peligroso sola, a lo que Fiona responde diciendo que debe ser capaz de diferenciar entre nuestros asuntos personales y los asuntos públicos. Aunque parece haber cruzado una línea, recibió órdenes del rey y debe cumplir con ellas diligentemente. Sigren suspira y le dice que será solo por un corto tiempo. Fiona acepta y Sigren le comenta que el duque debería regresar pronto para ocuparse de estas cosas en lugar de ella. Fiona pregunta si lo extraña, y el señor Isaac interviene diciendo que parece que aún son buenos amigos. Fiona le dice que no importa cómo lo vea él, ella ha crecido mucho desde entonces. De repente, cae un collar al suelo, y Fiona lo recoge, mostrándoselo a Isaac. Él le agradece y señala que es el elemento distintivo. Sigren abre el collar, revelando la imagen de su esposa embarazada. Le dice a Fiona que su esposa le dijo que estaba embarazada antes de irse. Fiona se sorprende y le pregunta por qué no le dijo eso antes. Isaac le explica que no podía evitarlo, ya que esta misión es importante. Sin embargo, el duque le aseguró que le permitiría regresar antes de la fecha límite. Fiona reflexiona sobre cómo las cosas han cambiado y cómo ha superado sus límites. Van hacia Hunter, y él le dice a Fiona, significa que, sin importar la razón que te hace apresurarte, si lanzas un rayo en el bosque imprudentemente como lo hiciste, tus aliados se volverán temerosos. Fiona se ríe y le dice, tienes razón, pero gracias a ti, hemos resuelto el asunto rápidamente. De repente, Fiona dice, olvida, Sigren. Sigren le pregunta por qué. Fiona le dice a Eunice, ¿crees que podemos restaurar esta tierra muerta con el poder de la señora Eunice? Eunice le responde, es algo que he hecho antes, pero esta es la primera vez que lo hago en un área tan extensa. Esto se debe a mi falta de poder. Fiona se conmueve y le dice a Eunice, servidora de los vigilantes, hay muchas tierras muertas, no es razonable que lleves todo el peso tú sola. Eunice le dice a Fiona, es cierto, confiamos en la fuerza de la señora Eunice solamente, no seas impaciente. Te ayudaremos en todo lo que podamos. No permitiremos que sufra sola. Eunice agrega, todos nos apoyan. Debo ser fuerte y no mostrar debilidad por ellos. Fiona le responde, lamento molestarlos, pero haré todo lo posible. Fiona luego comenta sorprendida a Eunice, wow, ahora pareces estar en un buen estado de ánimo. Aunque no sé si esto terminará pronto. Eunice le dice temerosa, realmente estás bromeando conmigo, Fiona. Fiona se ríe y le dice que sólo estaba bromeando. Más tarde, en otro lugar, Fiona explora la tierra y de repente, una enorme fuerza estalla desde abajo. Fiona abre los ojos, semiconsciente. En otro lugar, Fiona se encuentra en un lugar diferente y pregunta, ¿no hay una manera de deshacerse de la presencia de la misma oscuridad? Una caballera le responde, oh, estás planteando la misma pregunta que hizo Marqués Clovis en la academia, la persona a cargo de la mayoría de las investigaciones porque sabía cuán importante era. La caballera continúa, estamos muy agradecidos con él y, independientemente de esta parte de su personalidad, es realmente maravilloso. Fiona pregunta si trabajaba sólo constantemente. La caballera explica que Arente era una persona maravillosa, aunque misteriosa. La caballera le agradece a Fiona y le muestra que, además de esta parte de su personalidad, es genial. Fiona comenta sobre la amabilidad de Arente y dice que rara vez tienen mucha información sobre la magia y la oscuridad y las fuerzas sagradas que posee Eunice. Fiona le sugiere a la caballera que, si investiga un poco, puede obtener algunas respuestas. La caballera comenta que Fiona es hábil en eso y le pide que la llame por su nombre, Jane. Fiona se presenta a sí misma y comenta, en realidad, Ailon estaba interesado en este aspecto al enfrentarse a los monstruos. Te deseo suerte en tu investigación, Jane. Jane responde, señora de Ailon, en realidad, no puedo evitar preguntarte esto. ¿Cuál crees que es la razón por la cual la oscuridad se ha vuelto más activa recientemente? Fiona reflexiona y dice, es una pregunta difícil. En realidad, siento curiosidad al respecto también. La gente en este mundo tiende a ver la oscuridad como algo más cercano a desastres naturales. Cuando viene un fuerte tornado una o dos veces al año, toda la región queda destruida, pero la tierra muerta también se recupera después de mucho tiempo. Sin embargo, recientemente, la aparición de la oscuridad ha aumentado y todos deben haberlo sentido. Debe haber muchas personas como Jane que tienen curiosidad por saber la razón detrás de la oscuridad. Jane toca la tierra y comenta, algunas personas dijeron que cuando la oscuridad apareció recientemente, cegaramente fue porque el gobernante estaba enfadado. Parece que también hay una deuda relacionada con Eunice y Fiona le pregunta si eso está relacionado con la religión. Jane explica que aquí, la religión significa tomar algo y no pagar su deuda, entre otras cosas. Eunice sugiere empezar por el bosque y Jane responde con un HMM. Fiona reflexiona sobre si la ira del gobernante está relacionada con la deuda. Jane le pregunta si estas cosas realmente ocurrieron debido a la ira del gobernante. Fiona responde que no lo sabe y ni siquiera está segura de si hay un gobernante en primer lugar. Eunice sugiere que, si no es el gobernante, ¿podría ser humano? Van hacia Hunter y Fiona, con un rostro complicado, comenta, ¿qué pasa contigo, Hunter? ¿Por qué tienes esa expresión tan sorprendida en tu rostro? Hunter sonríe y piensa, por un momento, pensé que eras como cualquier otro perro guapo, pero has cambiado esa expresión sonriente a una expresión sorprendida de nuevo. ¿Qué es esto? Fiona le dice que no es un gran problema, pero le pregunta por la expresión en su rostro. Hunter sonríe y comenta, parece que estás pensando en mí como si fuera un perro guapo y, por supuesto, eres única. Señora, ¿puede la oscuridad llegar al mismo lugar dos veces? Mientras suena la alarma y la gente huye en pánico, Fiona piensa y se pregunta qué debe hacer. Hunter aparece y le dice que ha traído un caballo para ella. Fiona le agradece y le pregunta por Sigren. Hunter le dice a Fiona que está ayudando en la evacuación del lado norte. Fiona monta el caballo y le pide a Hunter que, si se encuentra con ellos, les advierta que cuiden de sí mismos. Hunter le explica que no tiene intenciones de quedarse y, en cambio, instará a la joven señorita a abandonar el bosque de inmediato. Fiona, preocupada, le comenta a Hunter sobre el regreso de la oscuridad. Él le advierte que quedarse ahí sería como un suicidio, ya que podrían morir. Fiona le señala que la situación es peligrosa, ya que la parte superior de la pegatina es lo primero en salir, indicando que el caos está creciendo. Hunter se disculpa y menciona que Light le pidió que hiciera algo específico. Asegura que protegerá a su hija a toda costa, incluso si tiene que luchar estúpidamente hasta la muerte. Fiona, confiada en su victoria, le dice que adelante si quiere atacarla. Sube a su caballo y asegura a todos que los llevará de regreso a salvo. El pánico se apodera de la multitud mientras evacúan y Fiona le pide a Eunice que comience la evacuación según el plan. Los caballeros se comprometen a protegerla. Antes de partir, Eunice se acerca a Fiona y le pregunta si realmente planea regresar y acercarse a la oscuridad. Fiona le asegura que sí y menciona que podría haber personas aún en el cuartel. Eunice grita alertando a Fiona sobre algo que intenta matar a la joven dama. Fiona se sorprende y Eunice le revela que siente algo, algo en la oscuridad. De repente, un caballero herido aparece y le pide ayuda a Fiona, mencionando que su compañero está atrapado en el cuartel principal. Fiona se asombra y le dice a Eunice que discutirán eso más tarde mientras se dirige hacia Sigren. Fiona, aliviada de que el último caballero haya llegado, le agradece a Hunter por llevarla a ese lugar peligroso. Sin embargo, su alivio se desvanece cuando el caballero confirma que él es el último que queda. Hunter le sugiere a Fiona que corra, ya que un monstruo se acerca. La joven se inquieta y pregunta qué está pasando, y el caballero le indica que debe huir mientras él utiliza la magia para enfrentar a las criaturas. Mientras Hunter se ocupa de las bestias, Fiona le sonríe y le pregunta si está bien. El caballero se preocupa por su seguridad. Fiona le tranquiliza y le insta a irse de inmediato, pero antes de que pueda partir, la oscuridad avanza rápidamente. Fiona grita a Hunter para que corra mientras ella utiliza su magia a gran escala. Hunter se acerca preocupado y le pregunta si está bien. Fiona sonríe y le responde que es algo peligroso, pero deben irse ahora. Cuando la oscuridad finalmente llega, Fiona se sorprende al escuchar su nombre desde la penumbra. Un individuo aparece y menciona a Elon, tirando de Fiona hacia el interior de la sombra. La joven siente una opresión en el pecho y lucha por respirar. En medio del caos, alguien le habla a Fiona desde las sombras, preguntándole si está allí. Fiona, desorientada, intenta mantener su concentración. Le pregunta al misterioso individuo si puede tocarlo para asegurarse de quién es. La voz le confirma que es el mismo de quien habló Eunice. En ese momento, Fiona se da cuenta de que está perdiendo la cordura. El individuo le sugiere esperar dentro, pero Fiona, incapaz de contener su curiosidad, se adentra en las tinieblas. En su interior, la oscuridad la rodea y la sensación de presión en el pecho aumenta. Fiona se esfuerza por mantener la compostura mientras intenta entender lo que está sucediendo. Fiona, aún en busca de claridad, se pregunta si puede asegurarse de la identidad de la figura en la oscuridad. Se cuestiona si este individuo es aquel del cual Eunice había hablado. En ese momento, deciden dirigirse hacia Sigrun. El ayudante de Fiona, preocupado por la situación, le aconseja a Sigrun que espere en el interior. Sin embargo, ella insiste en ir por un momento. Cuando Sigrun pregunta hacia dónde va, una mirada sombría cruza la expresión de Fiona mientras señala en dirección al pueblo. Sigrun, con determinación, se dirige hacia la aldea, prometiendo encontrar a Fiona. La oscuridad aumenta a su alrededor, pero Sigrun avanza hacia la misión de localizar a Fiona. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Gracias.